Hola amigos, hoy les invito a dar una mirada al pasado y conocer aún más a este gran genio que dio el ajedrez, aquí va Rubinstein, un jugador que nos va a mostrar en esta partida su maestría en la construcción de las piezas blancas, veremos cómo empieza la partida, d4, d5, caballo f3, c5, e3, caballo f6, d por c5, esta jugada va a hacer que el negro al querer recuperar su peón cometa un error, d5, hemos visto en vídeos anteriores que es un error hacer jugar la dama en fase tan temprana de la partida, ya que deberá necesariamente perder tiempo para buscar seguridad, acá en este caso el negro podría haber jugado sencillamente e6, mucho más sencillo y también lograría recuperar el peón, ya que tratar de defenderlo por parte de las blancas sería un error, veamos esto, si jugara b4, que empieza como una jugada dudosa, el negro tendría un muy buen contrajuego en el blanco dama con a5, ya que si lo quiere defender con c3, vendría a por b4, c por b4, b6 rompiendo absolutamente todo en el blanco dama, única para seguir defendiendo la cadena de peones, bc5, bc5 y ahora un sacrificio, torre por a3, al tomar con el caballo, viene dama a5 que hace el jaque y amenaza el caballo ganando una pieza, o sea que serían dos piezas por la torre, un alfil y un caballo más esta tremenda debilidad en c5, entonces vemos que sería un error, bueno no obstante el negro duras hace dama a5, jaque y planea tomar el peón rápidamente, desarrolla Rubinstein su caballo, toma el peón de c5, a3 y vemos como va a empezar el acoso a la dama blanca, que pierde un tiempo retirándose, es el precio que debe pagar por su salida temprana, c4, otro error posicional de duras, ya que hace d por c4, porque es un error, hay dos razones, primero deja prácticamente el centro en poder del blanco y segundo el blanco podrá desarrollarse prácticamente sin perder tiempo, caballo c4, caballo c6, b4 ganando mucho espacio en el blanco dama, alfil g4, jugando con la clavada del caballo, alfil b2 sigue su desarrollo y acá el negro pierde completamente el rumbo, hace b5, dice su razonamiento apuro con el caballo, quien tendrá que retroceder, gana un tiempo y desarrolla el blanco dama, sin embargo acá viene la gran sorpresa de este enorme jugador Rubinstein, hace una jugada maravillosa, sorpresiva y fuerte, caballo por e5, habrá calculado bastante para hacer esa jugada, que veremos es realmente muy buena, el negro toma, el blanco sacrifica a la dama con caballo por e5, excelente jugada, el negro toma, la dama, alfil por e5, jaque, única para seguir defendiendo el caballo d7, ya que mover el rey en esta situación es peor de lo que en la partida de ese jugo, veamos esto, si hicieran rey de 8, que es un error, vendrían torre por, única rey de 8, alfil a6, jaque, única rey de 8, caballo c6, jaque, como vemos la entrada acá sería muy fuerte, entonces toman el jaque intermedio del alfil, dama d6 y con esta sencilla jugada Rubinstein ganaría la partida, mate, por eso entonces jugaron caballo d7 a lo que Rubinstein contesta con alfil d7, única dama d7, caballo d7, quedando con ventaja ya podríamos decir decisiva, salvan su alfil, también el caballo es retirado, torre c8 para tratar de hacerse el dueño de la columna abierta, g4, g6, caballo g6, sin duda Rubinstein no quiere dejar nada librado al azar, con esto elimina la poderosa pareja de alfiles, a una costa de ceder la columna h, hg6 que como vemos queda a merced de las pezas negras, sin embargo él calculó todo con precisión, alfil d4, salva el peón con a6, rey d2, el rey se encamina al centro del tablero para luchar activamente, formar parte del ataque al flanco dama negro, f6, el negro quiere tener contrajuego, está preparando e5, acá viene una jugada que muestra lo profundo del cálculo de Rubinstein, torre c1, buena jugada ya que pide explicación en la torre, o cambia, o cede la columna c, entonces el negro otra por tomar, y acá viene otra jugada de maestro, torre por c1, como vemos se adueña completamente de la columna, aún cediendo el peón de a2, e5, al más puro estilo de capa blanca empieza a cambiar piezas para hacer valer sus peones en el flanco dama, torre h2, alfil por, rey por alfil, rey e2 salvando al peón, y entrando ya como para dar el golpe final, e4, torre c6, directo al grano, torre g2, ya vemos que prácticamente la partida está definida, sin embargo el negro va a seguir un par de jugadas más, torre por g4, que logra la igualdad material, si vemos cada uno cuenta con cuatro peones, a pesar de que la ventaja material es evidente, la ventaja posicional es abrumadoramente superior de parte del blanco, que estos dos peones ganan solos, torre a7, adueñándose de la séptima fila, y preparando ya el avance incontenible de los peones, torre g1, b5, caminando hacia la coronación, torre b1, a4, g5, queriendo complicar un poco en el flanco rey, pero ya todo está dicho, torre b7, torre a1, tratando de molestar un poco el avance, sin embargo, vemos como el maestro aprovechará su peón avanzado, b6, ni siquiera se molestan defender el peón, torre por a4, torre a7 ganando el tiempo para avanzar su peón, y luego con el jaque coronal, torre b4, b7, g4, el jaque, sale el rey, corona, única es tomar con la torre, que ya prácticamente está definida la partida, podría haber abandonado, sin embargo, se juega un último lance, torre 8, rey f5, y con rey f1, iniciando el camino para ir tomando todos los peones, entonces el negro reconoce la derrota y abandona, excelente partida posicional de Rubinstein, vemos su jugada caballo e5, realmente fantástica, sacrificando la dama, ganando un peón y luego recuperando no solamente los peones, sino que con el cambio de pieza quedó con la partida ganada, muy buena partida, y con partidas como esta estamos subiendo continuamente al canal, les invitamos a que nos visiten, si es de su agrado comenten, critiquen, denos su apoyo mediante un me gusta, y si les gusta también por favor suscríbanse, muy amables, gracias y estamos en contacto.